Oigan, lo de Riquelme, no me estoy refiriendo a aquel gran actor, ¿te acuerdas? Don Carlos Riquelme, gran actor. Bueno, ustedes niños desde luego no se acuerdan, pero harían muy bien ustedes que todo lo buscan en las chingadas redes. A ver, ¿quién fue Don Carlos Riquelme? Bueno, este Riquelme no tiene nada que ver con aquel personaje tan estupendo. El Instituto Nacional Electoral determinó que Miguel Riquelme, candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, sí rebasó los topes de gastos de campaña. ¡Qué raro! Te lo digo así, con este ritmo, porque ya alguna vez el INE ya lo hizo. Ya lo anunció, igualito que lo está anunciando ahorita, y quien le salvó la gubernatura en ese momento a Riquelme fue el Tribunal Electoral. Nuevamente el INE dice, Riquelme excedió en 9.2% sus gastos de campaña. Podía usar, fíjate lo que podía usar, 19 millones, 242 mil, 478 pesos. Pero gastó 21 millones 14 mil, 4700 pesos. La ley dice que cuando hay un rebase del 5% del tope de campaña, el proceso se anula. El gasto que no reportó Riquelme, y por lo que los 6 de los 11 consejeros decidieron acumularlo a sus gastos de campaña no reportados, fueron 84 spots en la red social Facebook. Ahora, falta la prueba más difícil. Porque, fíjate, fíjate cómo son las cosas. O sea, aquí estamos hablando, él rebasó el tope de campaña. 9%, ¿no? Sí. 9%. La ley dice que si se pasa un 5%, se anula la elección. Pero ahora, la prueba más difícil para este proceso de Coahuila, es que vienen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. que tendrían que avalar la determinación del INE y anular la elección de Coahuila, que ustedes ven hasta este momento no ha dejado de estar en el segmento de la cochinada. ¿Está difícil? Lo sabemos, lo sabemos. Es muy triste, chamacos. Es cabrón, ¿eh? Es cabrón, se ve difícil. Es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha trabajado de abogado de Riquelme y del PRI. Es el mejor abogado que pudieron haber tenido. Este dictamen tendrá que salir antes del 1 de diciembre, que es cuando tendría que tomar posesión. ¡Bam! ¿Ya la hizo una vez el tribunal en el caso de Riquelme? ¿La puede volver a hacer? Sí, la puede volver a hacer. ¿Estamos de la chingada? Sí, en efecto, estamos de la chingada. Afirmativo, pareja.